Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Respuesta Deportiva. Da un pasito adelante para que se puedan quitar los cubrebocas. ¿Cómo te llamas? Renata Pacheco. Renata Pacheco. ¿Cómo te llamas? Abril Godel. Ok. Pacheco, ¿de dónde eres? De Querétaro, San Juan. Querétaro, San Juan. ¿Tú de dónde eres? De Querétaro. Ah, son queretanas. ¿Se vinieron juntos, son amigas, se llevan bien los papás o hay rivalidad? No, pues, ya nos ha tocado jugar las dos muchas veces. ¿Dónde juegan en Querétaro? Yo entreno en San Juan. ¿En San Juan del Río? ¿Otra de San Juan del Río? Pues ahí, ¿qué hacen ahí? Porque salen buenos jugadores. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de San Miguel, pero sí, pero por Querétaro. Míralos, o sea, que ya las tenistas de Querétaro salen de las afueritas de Querétaro. ¿Pero en San Miguel qué? Guanajuato. Ay, no es guanajuatense, pero juegas por Querétaro. Presidente de Guanajuato. Pues no la dejes ir. Bueno, cuéntenos, ¿cómo fue su partido? A ver, platícanos. Esta vez te tocó ganar a ti. Pero el partido, el tenis es, son muchos partidos. Entonces, cuéntame cómo fue el partido. ¿Cómo jugó ella? Bien. Esta es buena competidora, reconoce a su rival. ¿Y tú cómo la viste jugar? Luchó mucho y le echó muchas ganas, jugó muy bien. Las reinas de la diplomacia, ¿no? Estas niñas saben manejar el capote más que los directivos. Bueno, ¿y qué viene? ¿Qué sueñas tú en el tenis, Pacheco? Yo sueño irme a las olimpiadas. Muy bien, ¿y tú? Yo también he jugado en los WTA. Muy bien, yo les voy a contar algo. Las de 12 llegaron para que los papás se activen. Los papás de 10 años tienen que empaparse más de lo que es el tenis. Porque en 12 años pueden jugar en Italia. Y ahorita fue Antonella y Romina y ganaron. Bueno, entonces el talento de las niñas mexicanas es bueno. Yo vi mucha calidad en la cancha. Las vi jugar muy bien. Me quedo ahora porque es creo que la 35ª generación que me toca cubrir. Y entonces es bonito ver el nacimiento de las niñas. Yo te felicito mucho lo que hiciste. Son grandes jugadoras. Y a ver los que están ahí aplaudan a las niñas. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!